Y ahora si Que baile la cabina Suave, suave Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Riki, Riki, Pa Riki, Riki, Pa Y viene nada mas Paña Fantasma Concierto Fama, pan, paña Estos milita y siete Isabel, Pania Y afecta Gallegano de Sao Zafamino Zochifania Isabel, Pania Noventa y siete Familia Campilla Esminas, Mamotas La Unen Luco En la Universidad Panamico Sababa las Bellas Carly Amor y presionaje Y que venga de nuevo Y el famoso Y que venga Que se suerte Y que venga ya Impresionante Conocí el suelo Conocí el mar Encontré las vidas más hermosas Que siempre voy a amar La bella de mil Y el doce Siempre solidar Para el 97 Para el telemanito duque Llegaron esta noche O sea, Lili J.R.C. La Univierto La Banda Zampasote Internacionales niños de que están Y toda la vida fanía Panía 97 La Buena Milamores Para Lili Modragón La China Para Marilaparicio Para la Mesa Y Mesa Bella Tendrá Tendrá Mis bidonas oficiales El Ollito La Banda Bella A mí Segunda ampliación Y la Banda Ya le venda El famoso pozo Y Lili Son mamá sucio De la treinta Resurgimiento La Banda Tendrá Tengo mi compadre Perretería Guadalupana Perretería Guadalupana El Pequeño Pancito Y Siempre con la Pania Para el rito Niños de cristal Andes Amante de sabor Producción es Marrufo Canaditos Del Mario Producción es Puerto Rico El famoso Yerba Siempre con la Pania Para La reparación Del invierno Los malditos duques Santa Cantadita El Vagoso Amor Benchito Para el charro Y famoso No me Ay Impresionante La Bambilia Capilla Es mil hermanotas El Raúl El Duco Yosemir Mosquito El de ver Recién Alamitos Amores Y Dicen ¡Dicen! ¡Ani! Bienvenidos hoy Más para Pantallar Organización Y dos y nueve Veintinueve Para Coño Y cuando Un raca Pollo Yosemir Torito La Lupe Y de Hermosa Bofón Para Mero Y para Miquito Bonito ¡Ani! 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 Y que venga, hasta que Dios lo decida Y hasta el final de los tiempos ¡Que habré callado! El día 97 Esta noche, al día 97 No somos de Puebla, mucho menos de Tepico Somos San Fabrino del Bosque Ya se te borró, mi princesa Diana La más hermosa, en la quieren mucho San Fabrino del Bosque Lo dice el famoso Jorge Internacional en dos El mal es milen, loma y alto borracho El famoso Tortas Tortitas Y el consejo Pelico Virgínio Serena Polín Y muchos nos quieren Muchos nos odian Panchitos Y la mente es de mi nadie ¡Sao! ¡Siaquilla! ¡Para pelo ni gachita! ¡La rata cosera y chino piquito! ¡El tenichoki! ¡Cachimas y mamas! ¡Mi compadre Tomo! ¡Sapadito del bote! ¡Sao! ¡Llegó mi compadre Pantera! ¡Estelar es de sabor! ¡Anía noventa y siete! ¡Crabes a mis cocos chichlos! ¡Bacadito! ¡Para los famosos Tomy! ¡Chocis y el toro! ¡Bienvenidos hoy! ¡Oscarín de un guión! ¡Raúl y Andalabanda San Padrote! ¡Y profesionales niños de que están! ¡Siebre con la maria! ¡Charlie! ¡Malditos toques! ¡Papacitos de la cumbia! ¡Para! ¡Germán! ¡Aleluya, barrio España! ¡Producciones más rujo! ¡Espacan heridas que hace muñeos! ¡Sabor Pequena, frita y... ¡Nisa! ¡Ahora! ¡A Nisa y Yuri! ¡La segunda presión! ¡Añanaba en la chale! ¡La chile de Teguacán! ¡Se cruzó! ¡El famoso artilla! ¡Mi compadre Cristian! ¡Y sabor a morado! ¡La bella Ponce! ¡Chocos jugosos! ¡Ponía! ¡Novena y siete! ¡Ahora! ¡Sapadito del Ponce! ¡Bienvenidos hoy! ¡Famoso Charlie! ¡Maldito López! ¡Famoso López! ¡Vamoso León! ¡Maldito López! ¡Maldito López! ¡Ahora! ¡Recibo un hombre! ¡Esta noche! ¡Para! El famoso poligoma, ya fe, gallegero de sabor, quizás, todo listo ya El famoso Rivo, las tres hermosas, las hermanas Evalli, Josefina, Diricholi Bienvenidas hoy como siempre, quizás Bienvenidas hoy como siempre Impresionante